El verano austral trae actividad al mar de Wedel. Los pingüinos yentú ya han tenido sus crías. Los más pequeños todavía tienen el plumón gris que los protege. Los mayores ya lo han perdido y exhiben sus plumas blancas y negras. Entran al mar por primera vez. Estos animales son únicos al sur del planeta. Su peculiar forma de caminar contrasta con su agilidad en el agua. Otros habitantes de la región son los elefantes marinos, que se posan en la tierra y se confunden con las rocas. Es temporada de reproducción y el macho se relaja mientras las hembras lo rodean formando un harén. Sus parientes, los lobos marinos, son esbeltos y ágiles. Permanecen bajo el agua hasta por 10 minutos. Su secreto está en sus fosas nasales, que cierran al sumergirse. Muy cerca están las focas leopardo, temerarias depredadoras cuyos afilados colmillos son una amenaza para otras especies. Junto a estas especies, gaviotas, escúas y otros habitantes de la Antártida han aprendido a subsistir en este entorno hostil. Aquí se ha registrado la temperatura más baja en el planeta, menos 93 grados centígrados. Pero los habitantes más imponentes de este lugar son las ballenas yubarta. Las investigadoras colombianas Sandra Besudo y María Claudia Díaz Granados han llegado hasta aquí para estudiar a estos esquivos animales. Estas ballenas viven en la Antártica, se alimentan en la Antártica, pero hacen la segunda migración animal más importante y más larga del planeta hacia las aguas del Pacífico colombiano. Esta migración la hacen ¿por qué? Porque van a reproducirse y a tener sus crías. Entonces esto básicamente lo que nos muestra es que hay una conectividad entre la Antártica y Colombia. Estas investigadoras buscan identificar ballenas yubarta en la Antártida y trazar su origen hasta las costas colombianas donde nacen. ¿Alcohol? Sí. ¿Aceite? Sí. Estos mamíferos viven hasta 60 años. Para estudiarlos se debe identificar a cada ballena. Esto se logra a través de un análisis del patrón de coloración de la parte inferior de la aleta caudal. Cada uno es como una huella digital. Cada individuo tiene un patrón diferente, tiene colores distintos. Esta expedición busca obtener muestras genéticas de la piel de las ballenas. Al compararlas con las que obtienen en el Pacífico colombiano, sabrán si son estas las yubarta que migran hasta allí. Es muy difícil estudiar un animal solamente cuando sale a respirar y pasa más del 90% del tiempo bajo el agua. Besudo y Díaz Granados se preparan para su primera salida. Estarán por más de cuatro horas en un bote expuestas al viento antártico. El éxito de estas investigadoras permitirá trazar la ruta de las ballenas yubarta y así protegerlas durante su travesía migratoria. La intención es que si la ballena está así, nosotros no vayamos detrás, sino que paralelo, paralelo, paralelo. Y básicamente uno va a hacer maquinazos puertas ni nada en su cama. Nosotros utilizamos un sistema de biopsias. Es un rifle modificado con balas de pólvora, en donde va un dardo que tiene una pequeña cuchilla en la punta, que solamente extrae una muestra de unos dos centímetros máximo de largo por unos cinco milímetros de ancho. La biopsia que obtengan contiene toda la información genética necesaria para identificar a cada ballena. Aunque parezca una cacería, este método se asegura de no causarle ningún daño a las ballenas. Lo ideal es acercarse mucho a la ballena, en un rango entre 5 y 30 metros, puede ser hasta 40 metros, y dispararle de manera perpendicular, para que el dardo básicamente roce la piel y le extraiga el pedacito de piel. Efectivamente esto es bastante complicado, porque son animales que pueden medir 17 metros, y en una embarcación pequeña de 3 metros, pues es un animal bastante grande, y a veces se complica al acercarse al animal, la aleta caudal puede ser un peligro para el investigador. El equipo tiene solo 60 cartuchos disponibles. Han pasado dos horas y ningún disparo da en el blanco. Cada intento fallido es una muestra menos que podrán estudiar. Por fin el primer acierto. Bueno, vamos a ver. Bueno, vamos a ver. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. It's a väl electrom attendant, pues no lo vemos. Tenemos más de 120 avistamientos de mamíferos marinos. En cuanto al análisis que hemos hecho preliminar de las fotografías, ya tenemos identificados 35 diferentes animales. Para haber hecho seis salidas en Zodiac, logramos obtener 12 muestras diferentes de tejido. Estudios como este protegen a especies que han logrado sobrevivir durante miles de años a las duras condiciones de la Antártida y que ahora se ven amenazadas. Los esfuerzos de científicos como estas colombianas seguramente lograrán proteger este santuario congelado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!